Hola gente, ¿cómo van a andar? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos Bueno, como lo prometido es deuda, el día de hoy le vamos a cambiar los bombillos a este carro Ojo, dije los bombillos, no las unidades como tal, sino para que alumbre más de noche ¿Qué sucede? Que este carro, pues las luces son muy lindas y todo Pero los bombillos con los que ven estas luces son de un bateaje muy bajo, son amarillas de las normalitas Pero con un bateaje muy malo, entonces pues no alumbran mucho que digamos, ¿sí? De noche, alcanza más o menos para ir en una carretera por ahí a 100, 120, una carretera con algunas curvitas Pero digamos para manejar al máximo en un time attack o en una jandelidad así y endurándole el máximo al carro Ya son peligrosos porque es que no se ve muy bien, ¿qué digamos? Bueno, vamos a hablar también de los tipos de luces Digamos, bueno, las láser son las mejores, pero son muy caras Ellos se alumbran perfecto, pero ya sobrepasan inclusive hasta el millón Pueden sobrepasar esas luces, pues bien instaladas y de calidad Bueno, también yo en este carro usé luces HID En este carro usé esas luces Antes de comprarle estas unidades, cuando tenía las originales tenía luces HID Esas que son como azulitas tirando a blanco Pero la verdad esas luces no me gustaron tanto porque es que se dañan muy fácil O sea, una luz de esas les puede durar un año Así como tenerles puede durar 15 días no más Es muy impredecible y es que no solo se puede dañar la luz sino el balastro No, no, eso es un complique señores La verdad las luces HID que totalmente vacunan contra eso Bueno, también están las luces de tecnología LED Que son como las primas hermanas de las HID Pero un poquito mejoradas Pero también, por lo que yo estuve investigando Esas luces también se tienden a dañar mucho Ya sea el balastro de la luz Dicen que son un poquito de más confiabilidad que las HID Que las HID salieron muy malas Pero bueno, esas luces también dicen que la durabilidad es mala Entonces digamos que las luces que tienen como más confiabilidad Más durabilidad son las que digamos tienen en este momento Que son las amarillitas de bombillo normal ¿Cuál es la idea? Yo estuve investigando y toda la cosa Hice una investigación antes de hacer este video pues Y me di cuenta pues por lo que estoy averiguando Que existen luces del mismo tipo de las que tienen en este momento Que son amarillitas normales Pero con más batiaje Por lo tanto son amarillas Pero tienen mucha más potencia Muchísimas, hasta 100 vatios de potencia Si ustedes así lo quieren Igual ahorita cuando estemos haciendo el video Le preguntamos bien al eléctrico Pero eso es más o menos lo que yo recuerdo De lo que yo investigué hace como un mes Entonces el día de hoy Vamos a averiguar cuál es la mejor tecnología de luces Yo estoy un 99% seguro que le vamos a meter Lo que les digo, unas amarillitas como las que tiene Pero bien potentes Para eso creo que el tema Vamos a tener que cambiar el balazo y todo Porque el balazo y no solo lo va a derretir Con las otras luces El que tiene actualmente para estas luces De baja potencia Pero bueno Entonces eso es lo que vamos a hacer el día de hoy Entonces acompáñenme Como se dan cuenta no alumbra casi nada Pues solamente tocaba utilizar un elevador de voltaje ¿Sí? Vamos a ver con estas cómo nos va Pero antes que nada les quería sugerir que suscriban a mi canal Aquí arriba a la derecha les dejaré la lista de reproducción Con todos los videos sobre este Nissan Que yo he hecho, entonces fácil Ustedes lo miran Y si les gusta se suscriben sin ningún compromiso Bueno, en este momento Prueba con las luces que tiene actualmente O sea, las que son de bajo poder Estos serían los cocuyos Que pues obviamente esto no se le va a cambiar Cocuyos y exploradoras Como se dan cuenta no alumbra casi nada Miren aquí es Son los anillitos azules Estas ya serían las bajas Como se dan cuenta No es que alumbre mucho Imagínense Y eso Y eso que aquí Hay un poste arriba Y miren que no es que alumbre mucho No alumbra tanto Y las altas serían estas Que como se dan cuenta Tampoco es que alumbren tanto ¿Listo? Entonces cuál va a ser la idea Estas luces sirven para andar en la ciudad relajados ¿Sí? Y en autopistas también sirve Cuando estas tienen iluminación Como se dan cuenta Pues algo Para ir despacio sirve Pero cuando vayamos a ir en una carretera con curvas Donde no hayan postes Estas luces no sirven de mucho Estas luces son las que tenemos que cambiar Las altas sobre todo Y ahorita Les voy a mostrar la diferencia Cuando ya le coloquemos las luces Que son Las luces ya con más poder Para eso vinimos aquí a un lugar De esos que son como caletos Como que son muy humildes ¿Sí? Pero es un gran local Con una persona que sabe mucho Sobre electricidad en los autos ¿Sí? Miren todos los servicios que ellos ofrecen Y pues la verdad Es que ellos me han trabajado Siempre a mi Nissan Siempre le han trabajado A cosas eléctricas de mi Nissan Y pues el carro nunca ha presentado ningún problema Es como un sitio muy confiable ¿Sí? No son el sitio más grande Ni el más lujoso De cosas sobre Sobre sonido y eso Pero si son un sitio Muy confiable Y siempre trabajan con un gran corazón Para sacarles lo mejor a sus autos Y son muy honestos Para poder sacar los bombillos Hay que zafar las unidades Y para poder zafar las unidades Hay que zafar la persiana Lo primero es sacar la persiana Con sus respectivos pines Simplemente es aflojar pines No hay que sacar tornillos ni nada Luego de eso Con una llave número 10 Sacamos las cuatro tuercas Y con un destornillador de estrella Los dos tornillos Que sostienen a la unidad Para poderla sacar Y así poderle sacar Con más facilidad Los bombillos Entonces este es un bombillo H7 De 55 vatios 12 voltios 55 vatios 12 voltios 55 vatios Bueno para no tener que utilizar Elevadores de voltaje ¿Sí? Para no tener que utilizar Elevadores de voltaje Para pues compensar Y que no se vaya a fundir Ya sea el fusible O cualquier otra parte Se queme algo en el carro Pues obviamente tocaba Utilizar un elevador de voltaje ¿Sí? Para poder pasar De los 55 vatios A los 100 vatios Este como se pueden dar cuenta Tiene 55 vatios Es marca Osram Que es una de las mejores marcas En bombillos En bombillería Y miren Dice que alumbra Más el 150% Con esto que hicimos Nos ahorramos mano de obra Porque obviamente Hubiera sido mucho más cableado Para haberle colocado Los elevadores De voltaje Y también Ya no toca pasarle El cableo hasta la batería Que recordemos Que inclusive la batería Está atrás O sea hubiera sido Una obra larga Con eso nos evitamos esto Y ya es solamente Un kitiponga de bombillos Solo que con unos bombillos De excelente marca Obviamente salen más caros Pero nos evitamos Ya como mucha obra Como que ya Tanto pereque Entonces evitas Más directo Así más fácil También recordemos Que con el destornillador De estrella Hay que sacar El bolsillo de abajo Que sostiene las unidades Porque Pues para que pueda salir Más fácil La unidad Y pues poderle Meter y sacar Más fácil los bombillos Luego de eso Probamos que el bombillo Osram funcionara Entonces pues lo pusimos Y como se dan cuenta Pues proyectó Una luz muy intensa Muy buena Luego de eso Colocamos El bombillo nuevo El Osram nuevo Bueno Como colocar Esos bombillos O quitarlos Bueno Para colocarlos Se coloca el resorte Se mete en un pincito Es un resorte Que nos tiene un alambrito Ahí Eso se conecta Un pincito Y ya Y sale Y pues obviamente Ya se le conecta Pues el cable Que pues ya va Con Bueno la conexión Pues ya que va La batería Pues el que trae El carro original Y para quitarle El otro El H1 El bombillo del centro Pues lo mismo Se le quita El resorte El resortico Se le saca El resortico El pin Se saca el bombillo Y pues para colocarlo Vuelve Se mete el bombillo Entra perfecto Porque es un kitiponga Por eso es la referencia De la luz La del centro Es H1 La de afuera Es H7 Y después Ya se le coloca Nuevamente El resortico Se le mete El resortico El pin Para que quede sellado Y ya se le vuelve Y se le conecta Nuevamente El cable Luego de eso Se le colocan Los tapones A los bombillos Para que no se vaya A meter el agua Entre la unidad Ni nada de eso Los tapones De plástico Y también Se le colocan Se conectan Los cojusos A los cojusos No se les hizo nada Pero eso sí Toca Se le tocó Sacarlos Tocó desconectarlos Para poder sacar La unidad Con tranquilidad Y bueno Ya que se vuelve A colocar Pues vuelve Y se conecta Luego de eso Vuelve Y se empotra La unidad Entre el hueco Pues del carro Y bueno Se colocan Obviamente Sus cuatro Se vuelven A apretar Sus cuatro Tuercas Con llave 10 Y sus dos Tornillos De estrella Listo Obviamente También recordemos Que el bocel De abajo También se le quitó Entonces también Toca apretarlo Y con el faro Del otro lado Pues se hace Exactamente Lo mismo Ya por último Se coloca La persiana Y listo Quedó como Si no hubiera pasado nada Pero iluminando Mucho mejor Ya les muestro Bueno finalmente El carro ha quedado Así Bueno antes de decirles El precio Aquí les dejo La información Del lugar Donde hicimos Del eléctrico Recuerden Todo lo que ustedes Dicen Ah que se me dañó Un espejo eléctrico Ah que el radio Se me dañó No quiere prender O bueno Se desprogramó Alguna vaina así Ah que la alarma Las luces Todo ese tema Direccional En luces Bueno Todo lo que sea Como tema eléctrico El carro Él lo soluciona No es el lugar Más grande El más ostentoso Del mundo Pero trabajan Con honestidad Se los puedo asegurar Entonces pues Eso es lo importante Al final de cuentas El señor sabe mucho Bueno Además de eso Listo El costo Pues obviamente Eran las luces Más finas Que habían En este Como pues Manteniendo el bateaje Y el voltaje También Entonces Costó 240 mil Todo La verdad Para unas luces Pero bueno Recordemos una de las cosas Si su bombillo Es foco único O sea Usted tiene un Nissan Sentra V13 De los normales Que es foco único O sea Tiene su Su cocuyito Así normal Y tiene La luz Alta y baja Que es con un solo Bombillo Con una sola unidad Obviamente esto Le hubiera salido Mucho más barato Le hubiera salido Más o menos Por la mitad Por unos 120 mil pesos Le hubiera salido Eso Si usted Es una persona Que tiene un Nissan Sentra V13 normal Un Sandero También que solamente Tiene un bombillo Pero este carro Como es de dos bombillos Al igual que un Jetta Un MK4 Pues que tienen Doble bombillo Si Por eso me salió Por el doble Porque pues es Doble obra Bueno El eléctrico Lo que me planteó Fue ponerle Un elevador De batiaje Para comprar Unos bombillos De 110 100 110 vatios Que pues era El siguiente paso En batiaje Pues para que fueran Más brillantes Las dos y todo Listo Hasta ahí estábamos bien Eso más o menos Hubiera valido 180 mil pesos Pero ojo Eso Si usted Tiene un Nissan Sentra Lo que les digo Que el bombillo Que solo sea un bombillo Para toda la unidad Y que con el mismo bombillo Se maneje Altas y bajas Pero no Porque este pues En el W Lo se verá Leó 360 mil Todo Y además de eso Pues él dijo No venga Utilicemos el mismo batiaje El mismo voltaje Todo igual Pero estas luces Son más finas Y le exprimen más Ese batiaje Ese voltaje Duran también mucho Porque pues lo que les digo Esa marca es muy fina En luces Y tiene un 30% 20-30% Más de brillo En el empaque decía 20% Me parece que era Más de brillo Pero lo bueno Es que la luz Hace que ustedes vean Un 150% Más Hacia el fondo 150% 150% Sí 150% Enmetraje al fondo De lo que ustedes vean Con las luces normales Con las que teníamos De 55 Vatios Pero pues normales Que no alumbran Más hacia el fondo Lo que yo necesito Es que pues me alumbre Más al fondo Para yo poder Pues en el tema El Taimata Y eso Poder mirar Más al fondo Obviamente Una luz láser Lo que les digo Con el parcero Miller Miller Carstuning El parcero Con el parcero Estuve mirando Unas luces LED Él cobra obviamente Bastante por eso Pero pues eso Sí se ve la carretera Súper clara Seguramente Contra lo que yo puse Pues obviamente Es muchísimo más superior Eso Pero pues lo que les digo Son precios que ya Oscilan en millón de pesos También con unas luces H&D Lo que les digo Eso hubiera costado Alrededor Con todo y balastros Eso hubiera salido Más o menos Por unos 400 500 mil pesos Haberle cambiado Y lo que les digo La calidad es malísima La calidad de eso Es muy mala Y además de eso Otra cosa Es que esa luz H&D Solamente es brillante Pero no tiene mucha profundidad Se los digo yo Porque pues yo Utilicé eso en mi carro Antes de haberle cambiado Las unidades a este Entonces Sé muy bien Que esas luces No tienen mucha profundidad Por la noche También La opción De las luces H&D O LED Pero pues lo que les digo O sea que para con las luces Además de que Bueno si tienen un verillo Eso brilla Y pues son unas luces bonitas Se puede decir No tienen mucha profundidad Porque No lo sé Pero yo a este carro Le monté esas luces En una época No tenían tampoco No tenían tampoco así Una profundidad Que uno dijera Uy si eso se ve al fondo Buenísimo No era tanto Eso si brillaban Artísimo Encandelillan mucho Al que viene de frente Y lo peor de las luces O sea más que bueno Que si encandelilla El del frente Bueno no es mi Retina del ojo Pero Lo que si es malo Es la durabilidad Esa luz Es malísima Una cosa es brillo Y otra cosa es profundidad Las HID Tienen mucho brillo Pero la profundidad De una HID Es apenas Un poquitico Mejor que la de Una luz amarilla Así como las que Tenía este carro Se los digo Por experiencia Entonces bueno Pues me gustó Esa táctica Esa Me gustó eso Que ofrecía Esa marca Y entonces Pues bueno Las decidimos colocar Obviamente tocó por dos 240 Y bueno Vamos ahorita Por la noche A probar eso Nos vemos en un próximo video Chao Bueno aquí estamos Ya en el mismo lugar De la vez pasada Que pasamos las luces En el lugar Que bueno Estamos en el mismo lugar Con las luces Que pasamos Con las luces anteriores Listo Vamos a ver con estas Como nos va Bueno Entonces Pues son cocuyos La verdad Ahí si no se le hizo nada Entonces pues a la misma Uy Si señores Ustedes no me pueden decir Que no Porque si O sea les voy a dejar Las dos imágenes Aquí lado a lado Y verán que es una diferencia Grande La verdad Si es una diferencia Buena No más aquí Con las bajas Ahora vamos a poner Las otras A ver Miren Uy claro Claro que si Uy si obvio Aquí O sea yo no tengo En este momento La posible De ver La otra La otra imagen Al lado Pero así no más Ya se ve Muchísima diferencia Llega O sea miren Que estas luces Llegan potentes Hasta donde está la casa Antes se perdía La imagen O sea Donde está esa casa Casi como a 100 metros De distancia Aquí llega la luz Prácticamente hasta allá Antes no llegaba O sea Yo me acuerdo Aquí ustedes Ustedes iban a tener La posible de ver Pero se ve mucho La diferencia Bueno Entonces en conclusión Dedito arriba Si sirvió ¡Suscríbete al canal!